hola que tal amigos bienvenidos a otra entrada de la página control automático educación en el día de hoy vamos a continuar con la temática de microcontroladores PIC y hoy les voy a enseñar cómo pueden programar un controlador PID en el microcontrolador mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida a la clase del día de hoy bueno primero cabe resaltar que el controlador PID es uno de los controladores más utilizados actualmente en la industria ya que son fáciles de sintonizar y son bastante robustos por eso si tú vas a una industria vas a ver que hay una cantidad de estos controladores controlando los procesos bien sea nivel temperatura velocidad etcétera cierto y la idea es que el control lleve la variable estas variables a un punto de operación o a un set point como se conoce aquí en la página de control automático está la entrada entonces de control PID al final de este post voy a dejar dejo este vídeo aquí se explicó explico en sí lo que vamos a ver en este vídeo que es cómo funciona un control un lazo de control las ecuaciones que trae el PID las ecuaciones del proceso y vamos a ver el ejemplo de implementación la idea de nuestro ejemplo entonces es que vamos a controlar controlar un horno de temperatura y la idea es que nuestro PIC tenga un PID en su en su programación para llevar la temperatura a la referencia aquí como lo vemos en esta gráfica que lo lleve a los 150 grados centígrados entonces aquí en esta entrada explico cómo vamos a configurar el horno como hallamos el modelo del proceso les va a explicar tres sintonías diferentes para el controlador PID en este caso vemos un control PI por asignación de polos reales un control PI por cancelación y por último el control por Siger y Nichols son tres métodos diferentes para calcular este tipo de controladores les enseño cómo vamos a pasar esto al dominio discreto cómo queda implementada la ecuación hablo algunos comentarios sobre la implementación y por último el código sabemos que la ley de control de un PID viene dado por esta ecuación donde tenemos una parte proporcional que multiplica el error tenemos la parte integral que integra el error y tenemos la parte derivativa que deriva el error tenemos entonces que en el dominio de S el dominio de la plaza es simplemente pasar del tiempo continuo al dominio complejo de la plaza tenemos esta ecuación y entonces un control PID básicamente se basa en que debemos encontrar el parámetro kp el parámetro ti que es el tiempo integral y el parámetro td que es el tiempo derivativo para hacer eso como lo hacemos nosotros nos tenemos que basar siempre en un modelo es decir si nosotros tenemos un proceso por ejemplo en este caso que tenemos el proceso de un horno de temperatura debemos saber qué modelo matemático o qué representación matemática me puede decir o representar la dinámica de esa temperatura dentro de ese horno entonces normalmente siempre que vamos a una industria vamos a representar nuestros procesos como un sistema de primer orden o como un sistema de segundo orden en la teoría de control siempre se utilizan estos dos órdenes para representar procesos en este caso aquí les dejo la representación de un sistema de primer orden esto es en el dominio complejo de S o sea en el dominio de la plaza donde P va a ser mi planta y mi planta está representado por una K que es una ganancia un teta que es un retardo y un tau que aquí acompaña la S, tau S, este tau me da la constante de tiempo de mi sistema no sé si estoy hablando en japonés para muchos de ustedes pero la idea es que entiendan cómo es que funciona este control pd, cómo es que se interpreta esta función de transferencia así que empecemos con el ejemplo y espero entonces aclarar de pronto las dudas que se tienen acerca del control pd miremos inicialmente entonces que una estructura de control en enlazo cerrado es dada por este esquema donde vamos a tener una referencia, la referencia es el lugar donde yo quiero que mi temperatura se vaya por ejemplo yo le digo váyase a 150 grados entonces voy a tener un controlador que es este C que me va a controlar el proceso que es mi horno o mi temperatura aquí sale la temperatura que sería la Y y esta temperatura se va a comparar viene acá se compara con esta R esto aquí debe ser una resta aquí me faltó hay que ponerle un menos entonces es la referencia menos la temperatura me va a dar un error y en base a ese error el controlador me va a calcular cuál es la mejor acción que él puede hacer en este proceso para que esta referencia que es Y sea totalmente igual perdón esta salida que es Y sea totalmente igual a esta referencia entonces empecemos con nuestro ejemplo la idea es que nuestro pick tenga un pd y control es nuestro horno para eso en proteos vamos a necesitar un pick obviamente el 16 f8 87 un mosfet que es el encargado de la potencia en este caso es el que se encarga de regular la potencia de la del horno necesitamos un display un display donde vamos a mostrar los datos del proceso como tal vamos a necesitar una batería resistencias y obviamente vamos a necesitar el oven o el horno en proteos se llama oven entonces vamos a comenzar inicialmente vamos a configurar nuestro horno aquí les explico cómo configurarlo la idea es si nos vamos a proteos vamos a tener aquí nuestro nuestro horno simplemente si recordamos nos vamos a componentes y le damos aquí clic donde dice la p buscamos oven y aquí nos sale el horno simplemente le damos doble clic y él lo adiciona primero vamos a configurar nuestro horno para eso vamos a darle doble clic él tiene unos parámetros aquí que vamos a configurar por ejemplo en el temperatura ambiente la vamos a dejar en 25 o sea el horno arranca en 25 grados aquí tiene una resistencia térmica él viene por defecto punto 7 lo vamos a dejar así aquí viene la constante de tiempo le vamos a colocar 10 para que la constante de tiempo es el tiempo que él se demora en calentar entonces por ejemplo si le colocamos 10 este 10 hay que multiplicarlo por 4 o sea 10 por 4 me da 40 es decir que él se va a demorar en llegar a su estado estable o sea va a dejar de subir en 40 segundos entonces le ponemos 10 precisamente para que sea rápido y que se estabilice rápido la constante de tiempo del calentador se la colocamos en 1 también la idea es hacer simulaciones rápido y no demorarnos mucho haciendo simulaciones por último tenemos tenemos la temperatura o el coeficiente de temperatura o sea lo colocamos en uno que va cada un voltio él sube un grado centígrado y por último le vamos a colocar la potencia a la al horno en este caso le vamos a colocar una potencia para este ejemplo de 52 vatios cerramos entonces lo le vamos a aceptar el horno entonces lo tenemos aquí lo estamos alimentando el circuito original es este entonces el horno viene alimentado a 12 voltios una batería de 12 voltios y cierra el circuito acá con el mosfet el horno tiene entonces una salida de temperatura la salida de temperatura me representa en voltaje la temperatura en grados centígrados nosotros vamos a hacer este divisor de voltaje de 100 a 1 para pasar este voltaje o mini voltaje o perdón pasar esta temperatura a un mini voltaje es decir que cuando el horno aquí en la salida de este divisor de voltaje que son estas dos resistencias cuando aquí me marcan por ejemplo recordamos que el horno la temperatura ambiente son 25 grados entonces él me va a marcar cuando está en temperatura ambiente me va a marcar 250 milivoltios quiere decir que 250 milivoltios equivalen a 25 grados centígrados perfecto entonces aquí configuramos nuestro horno aquí les explico detalladamente entonces que es cada una de las constantes que acabamos de mover aquí explico también que los 25 voltios corresponderán a los 250 milivoltios y listo ya tenemos configurado nuestro horno perfecto entonces es como decir ya estamos en la empresa y tenemos ese horno y lo tenemos que controlar lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de hacer un controlador PID es obtener el modelo de ese horno saber una ecuación matemática que me diga vea este horno se comporta de la siguiente manera entonces para para obtener el comportamiento del horno para tener tener la ecuación diferencial del sistema de primer orden que era lo que veíamos aquí arriba para obtener esta ecuación de primer orden lo que vamos a hacer es hacer una identificación del proceso que quiere decir con esto vamos a sabemos que el horno como ya lo había explicado aquí él está trabajando con una batería de 12 voltios quiere decir que esta su batería sería como el máximo si yo le inyecto los 12 voltios directo al horno le quito el mosfet y simplemente lo inyecto los 12 voltios directo él va a calentar hasta su tope él calienta hasta un máximo y ahí ya deja de calentar pero va a llegar a la máxima temperatura porque lo estoy alimentando con el máximo voltaje que yo tengo entonces como vamos a identificar nuestro proceso vamos a hacer eso vamos a cerrar el circuito vamos a conectarlo directo a la batería pero no lo vamos a alimentar con 12 voltios sino que lo vamos a alimentar con un valor entre el 10 al 20% entonces lo podemos alimentar con 2 voltios que más o menos es como el 16% lo alimentamos entonces con 2 voltios y él va a empezar a arrojar una temperatura y nosotros vamos a nosotros vamos a capturar todos esos datos cada un determinado tiempo como aquí él se está estabilizando rápido vemos que aquí está la gráfica que él deja él se estabiliza en 40 segundos entonces vamos a tomar datos rápidamente puede ser cada 100 milisegundos y vamos a graficar este comportamiento del horno pero bueno vamos a hacerlo por pasos vamos a hacerlo por pasos para que entendamos cómo es que se hace ok entonces nos vamos al proteus aquí lo tenemos cerramos el circuito con la batería de 12 voltios vamos entonces a borrar aquí para mostrarles cómo es que se hace vamos a borrar esto también entonces lo primero que vamos a hacer es colocar una celda aquí una una celda de prueba de voltaje aquí donde dice prof mode damos aquí clic en voltaje y vamos a colocarlo aquí en este en este nodo aquí en él en el divisor de voltaje aquí nos queda entonces esta celda le podemos dar un nombre así que yo le voy a dar el nombre de horno entonces aquí él está leyendo el voltaje en el horno si yo le doy play él empieza a leer el voltaje como está directo él empieza a calentar aquí empieza a calentar hasta el 100% o sea que está calentando y el voltaje comienza a subir él va a comenzar a subir hasta cierto punto la idea es que ese voltaje vamos a capturarlo para saber cómo es que su dinámica cómo es que él se está comportando pero así queda muy difícil entonces vamos a verlo en modo de gráfica aquí en proteus en el lado izquierdo hay una parte que se llama graph mode que es esta parte aquí le damos clic le damos que vamos a hacer una gráfica análoga le damos clic en análoga y nos queda el lapicito este lápiz es para hacer una gráfica dejamos sostenido el clic y hacemos un recuadro que va a ser nuestra gráfica soltamos y aquí nos queda la gráfica análoga vamos a configurar entonces primero esta gráfica análoga para eso le vamos a dar doble clic a la gráfica nos va a salir este recuadro acá nos dice que el tiempo de inicio va a ser cero si le dejamos en cero y le vamos a decir que el tiempo de stop o el tiempo de parada vamos a ponerle en 60 segundos por último aquí donde dice spice option muchas veces este esta simulación se para por errores o por cualquier cosa yo por lo general me abro aquí ahora aquí spice option donde dice default settings le doy click y le coloco settings for better convergence coloco ahí y le doy cargar que cargue esos datos listo le doy ok y le doy ok entonces ya tengo la gráfica de 0 a 60 perfecto pero ahora hay que decirle a la gráfica que es lo que quiero que grafique para eso le doy entonces clic derecho y le voy a decir adicionar trazos o add trace aquí puedo adicionar cuatro trazos diferentes voy a colocar el primero le voy a decir clic aquí y le digo que me grafique el horno entonces él me va a graficar el horno simplemente le doy ok entonces ya él está listo para graficarme el horno simplemente entonces le doy clic derecho a la gráfica y le doy simulate graph o también puedo dar a la barra espaciadora del teclado cualquiera de las dos me va a poner a simular la gráfica entonces le doy simular y ella rápidamente entonces me simuló y me muestra que ella aquí en el eje x en el eje y perdón me muestra los milivoltios y en el eje x los segundos recordamos entonces que ella empieza en 250 milivoltios aquí que corresponden a los 25 grados y ella va hasta 1.3 voltios y ella va hasta 1.3 voltios que es aquí que corresponde a 132 grados entonces ya tenemos la gráfica y con esta gráfica yo puedo obtener el modelo matemático de este de este horno entonces como es que lo voy a obtener es simple aquí entonces tengo la gráfica sabemos que ya empieza él empieza en 25 y va hasta 132 entonces como determino la ganancia del sistema simplemente con la fórmula de y final menos y inicial sobre u final menos u inicial entonces la y final es donde él llega él llega a 132 colocó 132 el de inicial es donde él empieza 25 colocó 25 el final y el inicial son la entrada que yo le aplique al al sistema si vemos aquí la entrada que yo aplique fueron estos 2 voltios entonces por eso el final serían 2 voltios y el inicial no tuvimos un inicial colocamos 0 al hacer esta división tenemos que nuestra ganancia es 53,5 entonces ya hallamos el primer término de nuestra función de transferencia que era esta nuestra función de transferencia ya hallamos la ganancia que era 53,5 ahora sólo falta hallar el retraso que es este teta y la constante de tiempo de tau volvemos y bajamos vemos entonces también entonces que aquí es la gráfica ella empieza a subir a subir la temperatura hasta que llega a un punto donde ella se empieza a estabilizar y de ahí ya no sigue subiendo cuando ella ya empieza como a llegar a la zona de estabilidad es más o menos aquí en los 40 segundos entonces es simple el tiempo de establecimiento es igual a 4 veces la constante de tiempo es si no bajar este 4 a dividir y tenemos cuánto es nuestra constante de tiempo vemos que aquí el tiempo de establecimiento son 40 segundos o sea que 40 segundos dividido 4 me va a dar 10 o sea que mi constante de tiempo es 10 y eso era de esperar de esperarse porque se acuerdan que aquí está en los parámetros del horno aquí donde dice constante de tiempo del horno nosotros le hemos colocado 10 entonces pues ya sabíamos con anterioridad cuál era la constante de tiempo de nuestro sistema que es 10 por último necesitamos hallar el retardo el retardo es el tiempo que él se demora en empezar a responder cuando yo yo lo energizo vemos aquí que él cuando yo lo energiza él respondió inmediatamente o sea podríamos decir que el sistema no tiene retardo o sea que podemos decir simplemente que el teta es cero y o también para efectos prácticos podríamos ponerle un retardo muy pequeño por ejemplo si aquí en la gráfica nos acercamos bastante aquí podemos darle doble clic vamos a acercarnos bastante no sea por ahí como le un segundo el stop time aquí un segundo entonces él nos amplifica de cero a uno él empieza él se demora a veces un poco como para responder podríamos darle también que podría tener un retardo de un segundo este retardo lo voy a dejar aquí aquí explico que tengo en cuenta el retardo de un segundo para explicarles una técnica de ajuste del controlador que se llama seguir nico y también vamos a tener en cuenta el retardo igual a cero para explicar las otras dos técnicas para sintonizar el controlador perfecto entonces en términos generales podríamos decir que el horno se representa con esta ecuación matemática 53,5 de e a la menos 1s sobre 10s más 1 donde esta es la ganancia el 1 es el retardo y el 10 es la constante de tiempo ya tenemos nuestro modelo matemático que está representando nuestro horno perfecto ahora vamos a hacer nuestro controlador pi tenemos dos formas de hacer el controlador pi una es asignando dos polos reales acá les dejo todas las ecuaciones para el cálculo del controlador con polos reales aquí ya les dejo como hallan la ganancia kp y el tiempo integral tenemos el otro también que es el control por cancelación de polos que consiste en colocar el tiempo integral del controlador igual a la constante de tiempo y como hallamos el kp y por último está el siguerinicos que es con el atraso que simplemente es para hallar la pronto la ganancia kp sería 1,2 por el tau sobre k por teta el ti sería 2 teta y el td sería 0.5 teta ahí están entonces en la página explicados los tres casos como se calcula el kp el ti y el td y por último entonces venimos al control discreto en el control como estamos haciendo un controlador en el micro controlador todo esto es en todo esto es discreto todo esto es procesado por un procesador por un computador entonces todo lo vamos a hacer en tiempo discreto entonces primero debemos hallar cuál es el tiempo de muestreo según siguerinicos ellos propusieron dos formas de determinar rápidamente el tiempo de muestreo una manera es decir que el tiempo de muestreo sea menor al al retardo dividido 4 si recordamos nuestro retardo era de 1 dividido 4 sería punto 25 entonces colocar un tiempo de muestreo menor a punto 25 otra manera que ellos también propusieron podría ser la constante de tiempo dividido dividido 20 nuestra constante de tiempo era 10 dividido 20 daba punto 5 entonces podría ser también punto 5 en este caso yo opté por la primera opción un número menor a punto 25 entonces yo coloque un tiempo de muestreo punto 1 o sea que corresponde a 100 milisegundos tenemos entonces que el pide discreto discretizando nuestro pide o nuestro controlador es representado por esta ecuación que es representado por esta ecuación q 0 más q 1 z a la menos 1 más q 2 z a la menos 2 sobre 1 menos z a la menos 1 aquí les dejo que es q 0 que es q 1 y que es q 2 vemos que cada parámetro por ejemplo q 0 depende del parámetro kp depende del parámetro ti el tiempo de muestreo y depende del parámetro td lo mismo q 1 kp ti td y q 2 kp td y tiempo de muestreo simplemente entonces sabemos que lo primero es calcular el control en tiempo continuo bien sea por el siger y nichols por ejemplo y hallamos kp ti y td ya teniendo estos valores podemos hallar el valor de q 0 q 1 y q 2 así podríamos aplicamos la ley de control aquí explico cómo se obtiene la ley de control que es esta final se llega al final a esta ley de control que es udk udk es igual a udk menos 1 entonces udk es la ley de control udk menos 1 quiere decir que es la ley de control un tiempo de muestreo atrás más q 0 que es una constante que ya la calculamos acá q 0 por edk edk es el error actual el error que tengo ya q 1 la constante por edk menos 1 es el error que edk menos 1 es el error que tenía un tiempo de muestreo atrás más q2 que es una constante y edk menos 2 es el error que tenía dos instantes de muestreo atrás esa es entonces la ley de control que es la ley de control del esquema que teníamos aquí este esquema el edk y el udk la ley de control es udk y ella depende del error que entra en nuestro bloque del controlador así entonces se calcula la ley de control por último solo queda hablar un poco de la implementación de que vamos a hacer un mosfet para controlar la potencia que a ese mosfet le vamos a inyectar un PWM el PWM ya lo aprendimos a configurar si no se acuerdan pueden darle click aquí se va directamente a la entrada del PWM también hablo que para garantizar los 100 milisegundos del tiempo de muestreo podemos usar la instrucción de ley milisegundos igual a 100 o en mi caso yo utilicé la configuración del timer 0 para garantizar esos 100 milisegundos precisos entonces si no recuerdan pueden darle click aquí y que eso los lleva a la entrada del timer 0 por último para resaltar que el savepoint o la referencia va a ser fijado a 150 y queda abierta la posibilidad para que ustedes mismos implementen su código para que puedan modificar este parámetro por decir pueden hacer una comunicación serial pueden darle click aquí y ver cómo se hace una comunicación serial y por ejemplo desde el computador estarle cambiando la referencia al setpoint o simplemente adicionarle un teclado matricial o un teclado telefónico también por el teclado podrían estarle cambiando la referencia al horno por último entonces les queda el código de implementación vamos a ver el código entonces se los va a explicar rápidamente para que no quede dudas inicialmente como todo lo que hemos hecho en nuestra página o en nuestra clase tenemos el encabezado incluimos la librería del pic leemos a 10 bits en la conversión análogo digital un reloj de cuarzo de 4 MHz configuramos los fusibles aquí adicionamos la librería del LCD aquí vamos a utilizar una LCD de 4x20 entonces el compilador tiene esta librería pronta o lista LCD 420 colocamos la dirección de memoria del puerto A el puerto B, el puerto C y el puerto D y aquí están declaradas las variables que vamos a utilizar en todo el programa entonces comenzamos primero comenzamos con el programa principal o el bot main primero configuramos el puerto C y el puerto D como salidas aquí vamos a configurar el PWM vamos a configurarlo a 1kHz eso ya lo habíamos visto en una entrada pasada que es simplemente hacer una división por 4 y colocar el POSCAL del timer 2 en 2.49 configuramos el PWM1 ccp1 y colocamos inicialmente que comience en 0 el ancho de pulso que comience en 0 vamos a configurar entonces la conversión análogo digital con esta instrucción Setup ADS PORTS vamos a decir que únicamente quiero que el pin SAN0 sea el que utiliza la conversión análogo digital que sería en este caso este pin que solamente ese utiliza la conversión análogo digital activamos el reloj interno para la conversión análogo digital y seleccionamos el canal 0 el canal 0 es RA0 que ese es el que se va a leer para leer la temperatura del horno vemos que aquí el horno que aquí donde sale el divisor de voltaje tenemos este sticker o esta instrucción label que se hace así aquí en World Label Mode dice horno quiere decir que esta parte aquí está conectada con esta parte aquí donde dice horno o sea esto está conectado con esto la salida de este horno está entrando a la pata número 2 de nuestro microcontrolador tenemos aquí el CCP1 que aquí sale el PWM que llega a nuestro MOSFET y regula el comportamiento de nuestro horno continuamos aquí aquí vamos a configurar el timer 0 cargamos con 246 configuramos el timer 0 y habilitamos la interrupción por timer 0 este 246 yo lo calcule para que se active cada 100 milisegundos para que cada 100 milisegundos se active la interrupción recuerden que si no recuerdan como se hace esto ahí está la página que direcciona donde se explica detalladamente la configuración del timer 0 por último entonces bueno ya les decía habilitaba la interrupción por timer 0 y habilito las interrupciones globales inicializo el LSD lo limpio y empezamos entonces acá les dejé los tres diseños del controlador está el diseño por accionación de dos polos reales está el diseño por cancelación de polos y está la sintonía por SIGER y NICOLOS aquí obviamente ellos están en comentarios ustedes van descomentando y comentando el controlador que quieran usar por último está el entonces por ejemplo en este caso sintonía por SIGER y NICOLOS ya está descomentada entonces acá muestra como se calcula el KP que es un medio por tau dividido K por teta si recordamos esta era la sintonía de SIGER y NICOLOS dio un PID un medio de tau sobre K por teta aquí en el código arriba en donde declaramos las variables aquí colocamos el valor de nuestra función de transferencia recordamos que la ganancia era 53,5 que nuestro tau era 10 y nuestro teta era 1 entonces como ya teníamos los valores de nuestra función de transferencia podemos calcular tranquilamente el KP el TI y el TD de nuestro controlador PID teniendo estos datos podemos pasarlo al dominio discreto calculando Q0, Q1 y Q2 entonces aquí ya calculamos nuestro controlador PID discreto o por lo menos los parámetros entramos al ciclo infinito este es el ciclo infinito entonces él va a hacer esto en todo momento primero en ADC que es una variable va a leer el puerto análogo entonces él lo que está haciendo es leer la temperatura que le llega al PIN2 la temperatura del horno una vez lee la temperatura como la temperatura recordamos que la conversión análogo digital viene en en bits de 0 a 1024 en este caso porque es una conversión a 10 bits esa conversión de 0 a 1024 lo voy a pasar a milivoltios acá es importante vamos a trabajar todo en milivoltios es decir que esos 1024 los voy a transformar en 5000 milivoltios o que es lo mismo a 5 voltios entonces en YM que es la salida que es mi temperatura actual mi salida YM está transformada la señal análogo digital en milivoltios una vez transformé la salida o la temperatura del horno a milivoltios simplemente me encargo de mostrar en el LCD el valor de la temperatura el valor del setpoint el valor del error y el valor de la ley de control él va a hacer esto en todo momento vemos aquí entonces en la simulación que por ejemplo si yo le doy play él empieza a mostrar la temperatura actual que es 27,83 y va subiendo él va a buscar el setpoint que serían 150 grados y me va mostrando el error que hay actual a medida que la temperatura vaya subiendo el error va disminuyendo y me va mostrando cuánto es el ancho del PWM que está inyectando en este momento son 329 aquí es el ancho del PWM que está saliendo de la pata 17 entonces la idea es que la temperatura que es aquí que está en 80 en este momento llegue a la referencia que es 150 pero entonces ya estábamos en nuestro código él se queda haciendo esto infinitamente si recordábamos aquí arriba habíamos activado la interrupción por timer 0 quiere decir que cada 100 milisegundos él está trabajando aquí cada 100 milisegundos él para lo que está haciendo y se viene para la interrupción que está aquí arriba interrupción que es la rutina de interrupción que es el reloj aquí está el decremento esto se hace para que el timer 0 esto que está seleccionado aquí se hace para que el timer 0 efectivamente se dispare cada 100 milisegundos entonces él cada 100 milisegundos va a incrementar una variable que se llama seg, eso es un contador entonces acá yo pregunto que si seg es igual a 1 o sea que si seg es igual a 100 milisegundos entonces haga lo que hay dentro de este if por ejemplo yo podría como yo sé que seg se va a incrementar en 1 a cada 100 milisegundos por ejemplo si yo coloco aquí 5 por decir algo entonces él va a hacer lo que hay aquí adentro cada 500 milisegundos esto simplemente es como un contador y yo estoy libre de poner cada cuántos milisegundos quiero que haga lo que esté dentro en este caso como mi tiempo de muestro es de 100 milisegundos lo voy a dejar en 1 aquí reinicio seg aquí prendo y apago un led que tengo aquí simplemente como para saber que él está entrando a la rutina de de la interrupción pero ese led no tiene oficio ninguno y aquí empiezo donde hago la led de control donde hago mi controlador PID que está aquí entonces primero tengo que calcular el error que hay actualmente el error como lo calculo coloco la referencia menos lo que yo estoy leyendo en el horno aquí arriba yo había colocado la referencia en 150 recordemos que como estamos trabajando todo en milivoltios entonces lo coloque en milivoltios recordamos entonces que 1500 milivoltios quieren decir 150 grados centígrados entonces recordamos que en nuestra salida lo que estábamos leyendo del horno aquí en YM lo habíamos transformado a milivoltios entonces tenemos que ser concordantes de trabajar todo en una misma unidad entonces referencia en milivoltios menos la temperatura del horno también en milivoltios eso me va a dar un error que es el error que vemos aquí el error que vemos aquí en este momento por ejemplo ya está controlando viene que ya de la temperatura llegó a 150 tiene un error de menos 0.87 entonces prácticamente podemos decir que ya está controlando entonces listo este es el error y aquí entonces aplicamos la ley de control si recordamos en la página yo les había dejado ya la ley de control lista para que ustedes la colocaran que es esta Udk que es la ley de control es igual a Udk-1 más Qd0 Udk más Qd1 edk-1 más Qd2 edk-2 esa es la ecuación que hay de acá U sería Udk u-1 es Udk-1 que es esta y así Qd0 por edk Qd1 por edk-1 Qd0 por edk por el error más Qd1 por el error menos 1 más Qd2 por el error menos 2 estos errores aquí error ellos los inicializamos todos en 0 lo mismo que la U las inicializamos todos los inicializamos en 0 que comience todo en 0 el calcula aquí debemos hacer una saturación para evitar que esta acción integral me lleve la acción de control más arriba de los 1000 recordemos que nuestro PWM solo trabaja desde 0 hasta 1024 en este caso yo le coloque 1000 para redondear entonces por ejemplo valores por encima de 2000 eso no tiene sentido entonces aquí lo que estamos es saturando que si es mayor a 1000 entonces saturemos déjemelo en 1000 porque ya valores encima de 1000 no me interesan lo mismo si es menor que 0 saturemelo déjemelo en 0 que valores menores que 0 no me sirven no me interesan esto es importante para esto se llama el anti-wind-dap del control-pid que es un problema muy común en el control-pid debido a este integrador por último entonces la señal de control-u la paso a una variable control una variable control que va a ser una entera de 16 bits y voy a actualizar mis errores pasados entonces que quiero decir aquí el error menos 2 que era este le voy a guardar lo que había en el error menos 1 lo que había en este error lo voy a guardar aquí y lo mismo lo que había en el error menos 1 en el error menos 1 perdón voy a guardar lo que había en error voy a guardar lo que había en error porque hago esto lo mismo aquí por ejemplo en u menos 1 voy a guardar lo que había en u actual esto lo guardo porque la próxima vez porque mire que él ya termina acá y se sale y continúa aquí en el wire así la próxima vez cuando él vuelva a entrar aquí a la ley de control él ya va a tener cargado cuál era el error pasado si sabemos que el error pasado era el que el error que habíamos calculado ya en el tiempo pasado lo que habíamos calculado atrás entonces ya está cargado aquí el error pasado y lo mismo el error dos tiempos pasados entonces por eso es lo importante de actualizar los valores pasados para cuando él vuelva a entrar ya sepa y vuelva y calcule aquí en la ley de control con el error actual obviamente él lo calcula actualmente y ya tiene el error pasado y tiene el error dos veces pasado entonces listo por último aquí modifico el ancho de pulso de mi PWM simplemente pongo la variable control que ya la habíamos cargado aquí y esa es la variable que va a salir aquí modificando el pulso de nuestro transistor o de nuestro MOSFET vemos que él ya estabilizó ya está controlando vemos aquí abajo que él tiene unos mensajes de advertencia la simulación en proteos y le doy clic aquí él me dice que la simulación no está corriendo en tiempo real y es que le estamos exigiendo bastante al proteos él me dice que por ejemplo aquí que está corriendo al 81% entonces muchas veces la velocidad no es acorde a la simulación vamos a darle stop aquí tenemos la gráfica vamos a borrarla nuevamente les voy a mostrar cómo se hace aquí en graph mode colocamos análogo colocamos la gráfica damos doble clic le vamos a colocar 60 le colocamos spice option colocamos setting for better conversions cargamos load le damos ok ok vemos que aquí teníamos el horno ya que lo habíamos colocado de aquí de donde dice prof mode voltage y lo colocamos aquí entonces simplemente lo vamos a asociar a nuestra gráfica clic derecho adicionar trazas le vamos a dar que me adicione el horno le damos ok y recordamos que para simular simplemente le damos clic derecho simular simulate graph o simplemente hundimos la barra espaciadora el aquí ya se va a demorar un poco aquí en la parte de abajo aquí aquí abajo vamos a ver cómo se empieza a cargar un porcentaje y el está ahí procesando los datos para para graficarnos la respuesta con con el control que acabamos de hacer recordamos entonces que aquí en este caso estamos haciendo el control aquí por sintonía de sigrinicos por ejemplo si quisiéramos ver cómo funciona el control por asignación de polos entonces simplemente colocamos en comentario el sigrinicos colocamos una barra y un un asterisco y cerramos aquí el asterisco y una barra entonces lo que hay dentro de esto queda en comentario y vamos a quitarle el comentario por ejemplo la asignación de dos polos reales que es quitar este asterisco y esta barra de abajo y quitar esta barra de este asterisco de encima así queda descomentado el diseño por asignación de polos antes de mirar vamos por ejemplo aquí a veces muchas veces también la simulación da error y es bastante tedioso entonces a veces hay que bajarle pronto el tiempo de simulación vamos a ponerle 50 otra vez barra espaciadora para que le empiece a a simular listo y entonces tuvimos que recortar un poco la gráfica lo vemos que él comienza a responder y acercamos un poco y él ya se empieza a estabilizar ya empieza a buscar aquí el setpoint que es 150 grados igual ya lo habíamos visto funcionar aquí que él llegó a los 150 y controló perfectamente entonces aquí ya habíamos descomentado el de asignación de dos polos reales simplemente vamos a compilar ya habíamos comentado el secret nichols compilamos aquí compilo una vez compilado podemos simular aquí de nuevo le damos barra espaciadora y él va a comenzar a simular también vemos que cuando cuando él está simulando de esta manera las gráficas él no hace la simulación de manera animada simplemente está simulando por debajo del software para para mostrar el comportamiento de las gráficas es una manera de también de simular y de y de ver el comportamiento de nuestros circuitos a través de gráficas muchas veces simplemente la simulación de manera animada a veces tiene problemas de simulación que a veces son más más retrasadas principalmente cuando nuestro circuito electrónico es muy complejo entonces a veces de pronto la mejor opción sería simular a través de estas gráficas y permitir ver cómo es que funciona nuestro nuestro circuito vemos aquí que por asignación de polos tiene un comportamiento como más agresivo vemos que que él también tiene otro comportamiento pero de igual manera él está buscando la referencia a los 150 y aquí a lo largo del tiempo él se va a estabilizar por último podríamos también hacer lo mismo con el de cancelación de polos que es este aquí por ahora no lo va a hacer porque se hace muy largo el video también funciona este es el que funciona como más más feo bien sea porque este no es un buen diseño para ser implementado el control pi por cancelación de polos es más que todo un control para efectos académicos más que para efectos de implementación pero de igual manera funciona en este caso donde tenemos relativamente un buen modelo de nuestro sistema espero que no no se me escape más nada creo que esto es todo por la entrada del día de hoy por lo menos que he explicado el código de implementación del PI de cómo es que se hace yo ya lo he implementado físicamente en varios proyectos que he hecho y funciona perfecto recuerden que principalmente lo más importante es que ustedes trabajen su control pide siempre con base o estandarizando siempre las señales que quiero decir con esto por ejemplo aquí hablábamos de un horno entonces estamos trabajando en grados centígrados de nada sirve yo colocar aquí en grados centígrados por ejemplo la salida de la planta y aquí hacer el cálculo de la ley de control en bytes de 0 a 1024 bytes eso nos va a dar un error totalmente porque estamos mezclando peras con naranjas debemos siempre ser concordes con lo que estamos trabajando cierto trabajar adecuadamente todas las unidades por ejemplo en este caso todo fue trabajado en milivoltios entonces siempre siempre hay que tener especial cuidado con eso muchas veces nuestros controladores no nos dan simplemente porque estamos haciendo un análisis equivocado simplemente con las señales de control eso es la primera recomendación muy importante que ustedes la tengan en cuenta aquí de pronto pase muy rápido con la configuración del micro pero les recuerdo que es que esto ya lo vimos ya lo vimos en videos pasados entonces no vale la pena gastar más tiempo en esto y por último entonces me quedan aquí los tres diseños para calcular los parámetros KP y TI y por ejemplo este último que también calculó el parámetro TD calculamos nuestro controlador PID digital que son estas tres ganancias y aplicamos la ley de control que es la ley de control que tenemos aquí listo aprendimos a graficar en proteus como es que se hace esto era lo que nos pedía el ejemplo controlar y que mostráramos en el LSD los datos esto en implementación práctica es muy importante nosotros ver que es lo que está pasando con nuestro proceso y simplemente eso es todo recuerden entonces visitar la página de control automático de educación de darle aquí me gusta a la página de facebook o seguirme en mi canal de youtube para que reciban todos los videos todas las actualizaciones que estoy colocando constantemente nuevamente me despido de ustedes mi nombre es Sergio Castaño gracias por visitar la página por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos Gracias por ver el video.